Hola a todos. La estupidez humana no tiene límite. Ahora resulta que Rusia y Ucrania juegan a echarse las culpas, lo uno a lo otro, sobre ataques de diverso tipo y diversa índole. Y todo eso, aparte de la tragedia que supone la simple existencia del conflicto de la guerra y que muera gente inocente, porque realmente los culpables de todo esto no van a morir y van a estar ahí en sus cúpulas, pero hay algo que puede afectar al mundo entero. Ya no solamente a nivel económico, a nivel social, a nivel ideológico, todo lo que está sufriendo el mundo por culpa de este conflicto, que no es un conflicto limitado a Rusia y Ucrania, sino un conflicto entre cúpulas de poder, llega un punto en que, como digo, la estupidez humana no tiene límite. Me encuentro con una noticia que dice exactamente que hay numerosos bombardeos en la zona de Zaporilla, la central nuclear que abastece, la más grande de Europa, que tiene varios núcleos de radiación que generan gran cantidad de energía y que abastece prácticamente un tercio de Ucrania. Y que se ha bombardeado y que Ucrania, Zelensky dice que ha sido Putin y Putin dice que ha sido Zelensky. Hasta ahí, pues, otro juego de sombras chinescas para despistar a la humanidad, para poner sobre la mesa otro posible peligro nuclear a nivel mundial, pero aquí hay que entender la connotación que tiene que tiren una bomba nuclear de mayor o menor envergadura o que tiren una bomba y revienten uno de los reactores nucleares, uno de los núcleos importantes de radiactividad de la central de Zaporilla. O varios de ellos, peor varios de ellos. Pues la importancia que tiene y lo que tenemos que entender viene a ejemplificarse entre lo que pasa en Hiroshima, con un millón de habitantes, desde que en 1945 Estados Unidos tira Little Boy, la primera bomba atómica que se tira después de Trinity, que fue la que se ensayó en Los Álamos con mucho éxito, con el proyecto Manhattan, el proyecto secreto y militar más importante y grande de la historia de la humanidad, que implicó posiblemente la densidad de genios más grande que se ha implicado en un proyecto. También está el Betatron, que es un acelerador de partículas, el acelerador de hadrones, pero en el sentido en el que estoy hablando, el más importante de la historia de la humanidad fue Trinity, la creación de la primera bomba nuclear. Y luego se vio que también podía ser útil esta energía nuclear destructiva de forma masiva para generar energía, una energía que abasteciese grandes ciudades en su necesidad de consumo energético. Que si se hacía de forma segura, pues una energía limpia, una energía que puede, al margen de los residuos, abastecer de gran cantidad de energía en una forma realmente eficiente. Pero tenemos la cara B. ¿Qué pasó en Chernóbil, 1986, con el estallido de la cúpula de cemento del reactor, de la central de Chernóbil, el reactor 4? Pues que en 20.000 años nadie va a poder vivir allí. En 20.000 años la radioactividad va a impedir que alguien viva allí. ¿Qué diferencia hay entre Hiroshima, un millón de habitantes, una ciudad evidentemente en crecimiento y en expansión, floreciente, con una sociedad que no tiene ningún problema de radioactividad? Curioso. Y sin embargo en Chernóbil no se va a poder vivir en 20.000 años, ve animales con mutaciones por allí, árboles gigantescos que se están comiendo la ciudad, 20.000 años un territorio totalmente inhóspito y hostil para el ser humano o cualquier ser vivo con actividad biológica, aunque la naturaleza siempre se abre paso. Y sus tiempos no son los nuestros, pero para la humanidad Chernóbil ha desaparecido. Solamente puede ir allí de visita a la zona cero y por muy poco espacio de tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre Hiroshima, bomba atómica, Little Boy o Chernóbil, 20.000 años donde la próxima función del cine, la próxima proyección del cine será dentro de 20.000 años? Pues la diferencia es lo que puede pasar si le pegan un bombazo a Zaporilla, estos inútiles, y generan una hecatombe nuclear, un desastre nuclear. Mucho más allá de que Rusia lanzara cualquier cabeza nuclear, esto sería el mayor desastre nuclear esperable. ¿Por qué sería el mayor desastre nuclear esperable? Porque los núcleos activos de Zaporilla son del orden de toneladas, mientras que puede ser de unos pocos kilos. Little Boy tenía 63 kilos de material radiactivo de una vida, en mi vida de semidesintegración, de muy poco tiempo. En años desaparecería la radiactividad de la zona donde se lanzara Little Boy, la bomba atómica. Y sin embargo, Chernóbil, el núcleo, lanzó sobre la tierra y al aire unas 183 toneladas, de 63 kilos a 183 toneladas de cesio, 137, un material con una de mi vida de desintegración, es decir, va dejando numerosos isótopos radiactivos en el camino, de décadas. En 20.000 años allí nadie va a poder vivir. Y vemos la escena de Chernóbil donde es realmente una catástrofe. Pero va más allá la cosa. Lo que sucedió en Chernóbil generó una nube radiactiva que dio posiblemente la vuelta al planeta. Y las consecuencias de esa radiación, el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad, hoy en día son desconocidas. No se conoce. No se sabe. El que una nube radiactiva dé la vuelta al mundo tendría, tiene, tuvo consecuencias, que se han ocultado y que nadie conoce ni se ha permitido medir. El peligro de una guerra nuclear es alto porque la idiotez humana es así, como decía Einstein, el universo y la idiotez humana, la estupidez humana es infinita. Pero si dan un bombazo a Zaporilla, el problema no va a ser solamente de Ucrania, no va a ser de la zona de Rusia, sino que va a ser realmente del mundo entero. Ojalá que no se llegue a producir dentro de este cruce de mentiras, de dobles acusaciones, de sombras chinescas que están haciendo Zelensky y Putin, acusándose mutuamente del peligro de un desastre nuclear, porque si cometen la desfachatez de bombardear Zaporilla y llevarse por delante un reactor nuclear o varios de ellos, pues el desastre lo vamos a pagar absolutamente todo. Y eso no tiene vuelta atrás. La naturaleza tiene leyes que son inexorables, que se cumplen siempre y si tú bombardeas un núcleo de radiación y eso queda a nivel de la Tierra, esa radiación queda, como fue en Chernóbil, no Little Boy, que se estalló a una distancia importante de altura y por lo tanto se esparcieron, aparte de la energía que impactó directamente sobre Hiroshima, pero el material quedó esparcido y su eliminación fue progresiva desde 1945 hasta el momento presente donde ya no hay peligro absolutamente ninguno. El problema que puede haber si bombardean Zaporilla va a durar muchísimo, miles de años y va a afectar a muchísima gente durante mucho tiempo con consecuencia inexorable, es decir, no va a haber forma de evitarlo y eso puede acarrear problemas que no podemos ni siquiera imaginar. Falta de sentido común, falta de inteligencia, exceso de ego, exceso de ganas de tener el poder y jugar al juego de los dioses, un juego en extremo peligroso. Los humanos somos expertos en hacer el imbécil y posiblemente por este tipo de decisiones la raza humana merece verdaderamente la extinción. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.